Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Aquí estamos en Entre Líneas, una nueva entrega para ustedes por Canal 20, como todos los jueves, aquí en las 21 y 30. Hoy con muchísima información, desde ya les prometo, para dentro de un rato, una entrevista aquí en Estudios con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Eduardo Brenta, a propósito de lo que se viene ahora nomás, las negociaciones por los salarios, los convenios colectivos, la negociación tripartita, y qué va a hacer el gobierno. Aparecen por decir que una versión es de que se pretende desindexar la inflación a la discusión sobre los salarios. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué pretende? ¿Es que igual se buscarán acuerdos a largo plazo? Bueno, vamos a conversarlo con el Ministro de Trabajo en instantes nada más. Además, ustedes saben, venimos de una semana cargadísima de noticias políticas, entre otras cosas con una interpelación que fue muy dura, con muchas críticas, tanto desde el miembro interpelante, el diputado Cardoso, quien estuvo aquí en Canal 20 esta semana, y también con respuestas muy duras desde el gobierno por parte del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pero hubo una persona que no estuvo, quiso, se quiso que estuviera dentro del hemiciclo, pero finalmente no se aceptó su presencia. La del comisionado parlamentario, el doctor Álvaro Garcé, asesor, como ustedes saben, del Parlamento en temas carcelarios. Bueno, todo lo que no pudo decir eventualmente Garcé en ese lugar, vamos a ver si lo puede decir aquí, porque nos acompaña en estudios y en un ratito también lo vamos a entrevistar. Hablaremos además de la situación que vive el gobierno, con esta dificultad de relacionamiento entre los sectores a nivel del Poder Ejecutivo, esa reunión que se gestó entre el Presidente de la República y el Vice, Mujica y Astori, para limar las perezas, después de las remociones del escano y de Rey. Hoy el Presidente de la República hizo valoraciones y argumentó por qué los cambios. ¿Es que satisface esto a Asamblea Uruguay? ¿Creen que efectivamente es confiable ese entendimiento entre su líder y el Presidente de la República? Bueno, vamos a conversar también con un diputado del sector, con un diputado de Asamblea Uruguay, del Frente Libre de Seguridad y con el profesor Carlos María, sobre el final de nuestro programa. Y además, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo, Lorela Liricrosi. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar del Presidente de la República, porque mientras se mantienen las turbulencias en el gobierno, el mandatario deberá responder en un plazo de 20 días, respecto a todos los objetos que recibió como obsequios, de acuerdo a un petitorio que realizó una ciudadana amparándose la ley de acceso a la información. Y cuando decimos todos los obsequios, todos los regalos, bueno, todos, hasta los personales que obtuvo el Presidente de la República hasta ahora, como Jefe de Estado, va a tener que explicar y dar cuenta de ellos. Se van a enterar en un ratito. También le doy la bienvenida a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar de las elecciones juveniles del Partido Nacional. Hay diferencias entre lo que se anunció que había sido la votación y lo que finalmente se va a terminar dando por válido. Ustedes se van a enterar de algún detalle bien interesante, ¿eh? Todo el mundo habló de las elecciones, tanto de las internas del Frente como en el Partido Nacional. 47.000 almas jóvenes, juveniles, fueron a las urnas en el Partido Nacional, pero no fueron 47.000, fueron aparentemente bastante menos. Se van a enterar de eso también aquí en Entre Líneas en un ratito. Y si me acompañan, ya le damos la bienvenida al doctor Álvaro Garcé. Ustedes lo conocen, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Doctor, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, con mucho gusto. Una figura que ha estado en el tapete, tal vez involuntariamente. ¿Le sorprendió, doctor, que no le permitieran el ingreso al hemiciclo, doctor, de la interpelación? No, yo hasta ahora he preferido no hacer comentarios sobre el desarrollo de la interpelación por dos razones. Primero, por una cuestión formal. Más allá de cuál sea el resultado final de la convocatoria de la Cámara con respecto a la moción de censura, el procedimiento está formalmente abierto. Esa es la razón formal por la cual es bueno que yo no me pronuncie con respecto al desarrollo de la interpelación, ni siquiera en lo que pude haber sido aludido. Y hay además una razón mucho más importante, una razón sustancial y de fondo, y es que faltan tres años para que se complete el periodo de trabajo. En términos carcelarios esto equivale a tres inviernos y tres navidades, con lo que implica el frío y el fin de año en la vida carcelaria. Queda mucha tarea para hacer. Y por lo tanto creo que es bueno que yo mantenga la atención y la mirada en los aspectos técnicos, porque realmente hay muchas cosas. Ha hecho mucho frío en las últimas horas, hay gente que está en la intemperie, hay gente que ha sido trasladada a Rivera, y por allí estamos planteando algunas recomendaciones, tratando de aportar y de sumar para que las cosas se encaminan. ¿Se le pidieron disculpas institucionalmente, doctor? Porque ciertamente hubo dentro de la discusión algunas acusaciones bastante fuertes, como que usted es un funcionario partidario, se dijo por parte de algún legislador del Frente Amplio. ¿Formalmente se le ha pedido a usted disculpas o no? Bueno, con respecto a esa alusión en concreto, hubo, sí, una comunicación que valoree mucho, y además creo que hay que tener en cuenta también que antes de la finalización de la interpelación, el propio diputado Gonzalo Mujica tuvo palabras muy favorables, y en el sentido que no había querido agraviar ni institucionalmente ni personalmente al comisionado. ¿Condicionan en algo este hecho hacia futuro en su trabajo, doctor, no? ¿Lo condicionan en algo en su labor? No, seguro que no. No, seguro que no. Hasta ahora el relacionamiento con la Asamblea General ha sido por intermedio de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Cases. Ese ha sido el canal habitual de comunicación. Y va a seguir siéndolo. Bueno, ahora hay temas, hay informes que están en proceso de realización, hay inspecciones que están planificadas, todo sigue exactamente igual, y con mucho trabajo por delante además, porque el invierno se ha instalado con las urgencias que implica. Yo insisto en esto de la temperatura, porque si el Mides muchas veces sale por las calles a buscar a las personas que están en situación de indigencia, veíamos notas en estos días, hay gente que ha muerto de hipotermia por estar en la vereda. Bueno, hay al día de ayer 365 personas que están en los patios del Módulo 8, sin techo todavía, más allá de que las obras de techado comenzaron. Y por lo tanto ahí hay mucho trabajo para hacer. De eso vamos a conversar en un minuto, doctor, pero a propósito, y está bien, y es respetable que usted no quiere hablar de interpelación, y no solo lo que fue, sino le pregunto, ¿sirvió para algo la interpelación? ¿Se supo algo que no se supiera, que la opinión pública no supiera? Bueno, si sirvió o no es una valoración de carácter político, que yo podría ser únicamente como ciudadano, pero como funcionario técnico prefiero no decir nada. Con respecto a lo que se dijo en sala, yo por lo menos no escuché algo nuevo con respecto a lo que conocía de antemano, y eso que seguí el desarrollo de la interpelación desde la oficina, desde el comienzo hasta el final. A propósito de la realidad, hoy en las casas, usted ha sido una situación compleja en el Comcar, ¿en el corto lapso se puede mejorar el programa para esos reclusos? De hoy para mañana seguro que no, y lo que en términos de historia es corto, uno o dos meses es un corto tiempo, cuando se trata de situaciones de emergencia es mucho. No creo que antes de 30 días puedan estar techados los patios, más allá que sé que se está trabajando, pero hay cuestiones de decisiones económicas, aunque sean por la vía de la compra directa, soldar las serchas para que luego se puedan instalar los techos, todo eso lleva un tiempo. La inauguración, o mejor dicho, la reinauguración del módulo 3, que es la primera alternativa que se tiene para darle techo a la gente que está en la intemperie, no va a poder ser nunca antes de fines de agosto. Entonces, en términos de historia, va a ser en un breve lapso. En términos de emergencia, que la emergencia se da noche a noche, eso evidentemente que es una dimensión distinta y subjetiva del tiempo. ¿Teme que se pueda producir alguna muerte por hipotermia también dentro de allí del patio con acá? El riesgo existe, y creo que en ese sentido hay que actuar muy a fondo preventivamente, desde la vacunación que se ha hecho ya para 250 internos, y sobre todo con un seguimiento médico diario, con policlínica en el lugar y con inspección en el lugar.